Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial Que todo el tiempo se pasó en mi interior Como el desorden de mi socialización Estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir, ah, la melodía Que bailamos eso, pero la oigo Mi grande corazón, tú no has cambiado No lo has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir, ah Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentas que me gustas de más Aunque vengo a evitar Del hambúrguer, demostrar que acercas Y somos uno una vez más En una La noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de una que acompañará a la tarde de vos En una noche solitaria y habitual Ah, yo conocí el amor Con tu rostro blanco como el papel Y esa sonrisa que me eriza Cada piel tú no has cambiado No lo has cambiado Y está bien Nosotros mismos hay que ser Ah, 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 ah Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Soy tu vida, te da De a ti Solitas que son las en ti Conviertes mi mundo, gris Quiero verte otra vez En una Noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto con la luz que me acompañará Hablaremos En una noche solitaria y habitual Yo no puedo ser amor Yo no soy suerte, también tanto Te quiero a mi lado No importa si esto suena algo Corsecito, estás conmigo Nada es aburrido Baila junto a mi estando a solas Una vez más Es una noche solitaria y habitual La bella luz de luna te acompañará Hablaremos en una noche solitaria y habitual Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yo te deseo Y de esta noche soy O tu disfrutarás Y iremos dañando Aunque podamos fraudezar En una noche solitaria y habitual Ah, ah, ah No conocí el amor No conocí el amor No conocí el amor No conocí el amor No conocí el amor